¡Suscríbete al canal! ¡Pues ya está! ¡Casi! ¡Pues ya está! ¡Casi! ¡Casi la paso! ¡Casi, casi! The Warren hacen del suelo, de la madera, salen los... las cosas esas, que no se confían. ¡Piñones raros! ¡Perfecto! ¡No! ¡Ya está! ¡Ay, qué cruz! ¿Y todo esto es para unas moneditas? ¡Mierda! ¡La monedita! ¡Olé! ¡Vamos allá! ¡Ahí está! ¡La portería ahí! ¡Joder macho! ¡De la fruta esa! ¡No! ¡Joder! ¡Vamos encima! ¡A que sorteo la cuesta! ¡Me cago! ¡No ve macho! ¡Encima que no me va a tiempo! ¡Porque se va a desaparecer antes! ¡Ya está! ¡Bueno! ¡Bueno veo! ¡Me lo hablamos! ¡Sí! ¡Duriones! ¡Bien! ¡Ya hay un durión! ¡Faltan dos duriones! ¡Cómo se nota! ¡Que el Mario! ¡Que el Mario hará! ¡Después de este juego! ¡Juego de fútbol! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Cómo se nota! ¡Y cómo se nota que los duriones son infinitos! ¡Pero nada más que están estos dos en toda la ciudad delfino! ¡No! ¡Se ha caído el agua! ¡Graciosos ellos! ¡No! ¡Son unas frutas muy jocosas! ¡No! ¡Vaya con la camarita! ¡Como siempre es la gran amiga! ¡Vale! Creo que he llegado! ¡Sí! ¡Y de sobra! ¡Al otro lado! Hay que acercar un poquito a la cámara después Para ver si se caen o no se caen las piñas mal hechas ¡No! ¡No veo! ¡Menos mal! ¡Gorda! ¡La ha traspasado! ¡Gol! ¡Que sea el aguito! ¡Se ha bugueado! ¡No! ¡Uy! ¡La cuesta! ¡La cuesta de la cuesta! ¡La cuesta de enero! ¡La cuesta del turío! Es que esto es una mierda macho ¡Joder! ¡Acerca la cámara! ¡Sí! ¿No deja? ¡No! Te he dicho 20 veces que esta es la gran amiga del juego, la cámara ¡Sí! ¡No, no! ¡Esto se respalaste pero la cuesta es que ya hay esta! Te he dicho que la cuesta es fuera... ¡Uy! Tengo ahora a Soleil medianamente recto, vale... ¡Bien! ¡Tenemos 2! ¡Qué asco, macho! Faltan uno, habría sido otros dos, pero no son cuatro, son tres. Una camarita graciosa... ¡Me voy! Empezamos graciosas, ¿no?... ¡Para atrás! Pero bueno, porque toca el agua y la fruta se deshace... ¡Sí, porque están hechas de veneno y el agua las purifica! No me gusta ahí, me gusta más a otro lado, tiene que moverla menos... ¡Lo bueno! ¡Toma! Es que es más rápido esto... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Uy! Bueno, mira, esta parece fácil... Ahora es que ya aprendí yo a llevarla... ¡Bien! ¡Vamos, zorra! Anda, anda, anda... Vamos a continuar con nuestra travesía... Contra las aventuras tropicales... ¡Era en el hotel, ¿no? ¡Sí! ¡Yujuu! Ya está... Playa, paradiso... El secreto del casino delfino... Voy aquí, a soltar las perras... ¡No! ¡Sin agua! Porque es el secreto... ¡No! Yo quería soltar las perras... ¡No! Si saltaba, va a saltar... ¡No! ¡Soltar! ¡Ya! Pero yo digo que... Que saltaba, va a soltar... Un especie de juego de palabras, raro... ¡Ole! Lo he usado bien el trampolín... ¡No! ¡¿Te quemaré? ¡Sí! ¡Mam! ¡Mam! ¡Ay! ¡Qué jajajaja! ¡Qué jajajajajaja! ¡He dado un instru cerebral ahí a Mario! ¡Hola! ¡Casino! ¡Casino! ¡Casinoooooooo! Ahí va, otro casino... ¡Sí! Está el riverton... ¡No! Estoy ahí, ahí enfrente... ¡Ahí! En la esquina... ¡Ahí! Eh, estaba ahí el casino, que antes no te dejaba, el antirom no te dejaba. Hola. Es el premio, hombre. ¿Pero qué? Casi no es la verdad, no es lo que tú dices. Siempre pone el secreto de la del tonto este. Igual porque no tienes monedas. Porque no lo sé. ¡Tengo mi dinero! ¡Tengo mi dinero! Yo creo que tienes que tener monedas y darle el salto bomba a alguien medio. Creo. Pero cuando haga eso te quita las monedas. Supongo. ¿O saltas? No. Ahí está la luz. Tiene pinta. ¿De dónde yo venía? Ah, también es verdad. Pues... no sé. No. No. Es como una ascensor. Uy, él lleva el cajano. Uy, él lleva hacia el casino. Está guay tener un casino en un piso elevado. Ahí no puede escapar. Sí. Se existe. Una pared invisible ahí. Pues no sé. Es que hay que haber. Vale. No. Uy. Ay... ¡Uiii! Vale. ¿Para qué? Al otro, ¿no? ¿Me cuyo? Siii, supongo. No, no. ¿Todo mío? Una moneda. Ole. Otra moneda. Ole. Es ludopatía a tope. Un poquillo. ¿Por esa moneda? Si cien veces va a conseguir un sol extra. Por cien moneda. Bien. 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 Premio. ¡Premio! Ya está. Esto era. Tuve con un poquito de agua antes de risco aquí. Digo. Está todo mal hecho. El casino. presque. No, no. No es mucho. No es un plan de alcalde. Daa. Opa. No la. Nias. En santa ha quedado en una barrera. En el minuto. LOL, por la cara Por la cara Es que es como, escupa una gotita además Ya, pero LOL LOL Por la cara LOL Me encanta cuando gira Por la cara ¿Pero qué hace? LOL LOL Es que le cae una gotita Si le cae más agua al otro lado, no se mueve siquiera ¿Y por qué se mueven las demás? Yo qué sé Ahí viene el hijo de puta Vale Uff No me gusta lo del medio No, voy a enseñar a lo de otro loco LOL, por la cara No puedo acercarte, a ver si te acercas más Ya me he quedado Bueno, a lo mejor si te acercas más no se escurre tanto el agua Prueba No se escurre tanto el agua No se No se No se So Lo Se ha movido sola esto no hay quien lo termine venga falta uno pero porque se mueve vale no joda que van todo encima del secreto con todo lo que te ha dado un cuarto hora para esto un poquillo menos pero aún así no veo lo que tenía macho va a ser muy divertido 3, 1, 1 milla en un principio no la he visto graciosa ella Oh, graciosa la vida ¿Por qué hay palomas ahí? Oh, gaviota Gaviota, gaviota ¿Por qué pueden? ¿Por qué pueden? ¿Qué te digo yo? Yo qué sé por qué hay Hola, choca Tengo que hacer esto Es que no responde la gana ¿Por qué no da la gana? Después el manual de GameCube Lo usan en el programa Bro Y funciona de puta madre Tengo el problema del juego Falta de habilidad Falta de habilidad Pensé que ya te caía Yo no Por el ángulo de la cámara Ahí es un contigo Hostia que se cae Vale, ahora ahí Vienen ahí Y empiezan a chocar ahí Como... Un besito Vale No, está muerto Encima gracioso Para coberse, macho Uy, esta aplasta Vale Ahora eso lo tienes que esperar A esto Que de vuelta Es que no vea Es que tengo que mover corriendo la cámara Pero es que no... Si muevo la cámara no me caigo Es una mierda Mola mucho Faltado Nada No Ha faltado el Cantundola Era un cenizo Un cenizo Un cenizo Uy, 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 uy ¿Te sale? Pero por qué Nada No se le da más por culo No, esa vida no la coja Yo me voy con una vida Por... Por nivel Hostia Vale Eh Odio los cuadras Estos gigantes ha tomado por culo uy oye pero me ha costado tanto ese no es más ni voy a cortar esto ni nada va a ir tirándome si porque no ha muerto tanto realmente también es que es la tercera estrella creo que era la estrella tercer sol o algo así creo que el cuarto algo así menos mal de estos quedan ya muy poquitos creo que queda el nivel aquel la tubería que ya roba que se ve ahí y creo que ya está mirad que crudo macho tengo un asquito caña paradiso reibu te espera era el cuarto si que rusecita que rusecita o un 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 ¡Saldar, eh! ¡Bueno, maldad, tío! ¡Qué maldad! ¡Niño! ¡Liarte! ¡Oh, ahora toca el sátano! ¿Y por dónde se va el sátano? ¡Lo he probado! Pero es que no viste nunca... Ni yo Vamos a preguntarle lo de mantenimiento ¡Niño! ¡Papá! ¡Dangora el sátano! Bueno, porque no ha visto nunca más que le has parado. Oh, ya no hay buses. Cómo va a aplazar la mesita. No sé. ¿Y por qué no? No veo, no veo. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! Una moneda azura ahí. No veo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¿Me había dicho que el caseto va a ser cerrado? ¡No han mentido! A mí no me ha cogido maldazos. Sí. Sí, aquí. ¡Oh, mira! Una M. Yo veo que hasta el sitio me refiero. Sí, sí. No veo que hay enemigos. Sí, sí. Otra maldillazo. No me fío. No me fío. Y le he echado al... ...Rotu... ...no lo pasa, ¿eh? Al Rotu. A los de estos... ...al de antes le diste el 7. Ustedes son ustedes, ¿no? No. Mmm... ...no me tiene. No. No, hay un deano. No, hay un deano. Vale. Vale. Es el color extraño. El morado. Vale. Un bote. Vale. Qué coñazos para ir la gente al sótano, ¿eh? Ya, a ver. Vale. Vamos a tener que pegarle a los morados para darle al Rey Boo, ¿no? Un poquito feo. Ah, que no puedo apuntar. Qué asco. Si le doy a la I, con el botón I del mando no puedo apuntar. Claro que no, hombre. Ok. Vale. Es una mierda. Si no puedo apuntar. Vale. 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 Se me quedo quieto. Vale. Claro, lo que he disparado del mech*** está, ¿no? Parece. No te puedes. ¡Nada la voy a pegar! ¡Calle! Es un magofo callar. Ahora tienes que... ¿Queda ahí? ¿A la roulette? ¿Algo mal? No sé. ¡Oh mira fruta! Vale. Es que se tiene que echar la lengua. Esperen. La ha comido. Vale, vale. ¿La ha comido? ¡Lo voy si hay! ¡Escuchad! Debes hacer algo más. Ah, pues es muy gracioso. Es una unidad que no se ha captado. El Sankt! ¿Escuchad! ¡Escuchad! ¿No? ¡Ya! ¡No me he ya! ¡Perfecto! ¡Burbujas! ¡Agua! ¡Bendilla, bendilla! A ver, fruta picante y fruta fresca parece. ¡Vamos! ¡Felísimo! Era para coerlo. No, está allí. Sí, 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 lo he visto. Pero es que esto no seguía bien. Lo han quitado. Eso es de igual, con un andojo cerca y ya está. Ah, los puntitos estos, ¿no? Vale. Agua, los notas. No, 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 no! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la fruta 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 que asco de este jefe es un asco por la cara por la cara macho por la cara qué coñazo jefe tío tonto es si los tontitos que ha bajado Vamos a ver, ¿es bajado? ¡Gol! ¡Gol! ¡Churra ahí! ¡Venga! ¡Venga, otra fruta! ¡Está picante! ¡Vale! ¿Estaría un toque a ti yo me entería? Supongo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto es lo tontito! ¡Estamos jugando de fuego! ¡Eso... de fuego! ¡No! ¡No, tío! ¡Es que no se ve! ¡Es que se ve una puta mierda! ¡Ah, desapareció! ¡Ya voy a pasar el tiempo! ¡Venga, fruta moneda! ¡Fruta! ¡Fruta! Tranquilito. ¡Por la cara! ¡Tú sí le has pegado en toda la lengua! ¡Tú sí le has pegado en toda la lengua! ¡Tú sí le has pegado en toda la lengua! ¡Vale, ya! ¡Se quedaron a gusto aquí! ¡Royando el nivel! ¡Chef! ¡Vale, ya está! ¡Qué largo... ¡Ay, qué coñazo del jefe, tío! ¡Es que no hay nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡No hay nada! ¡Ay! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ah! ¡Otra de frutas! Tengo que conana la fruta. No sé, es super raro, voy a tocar el alanzo desde aquí, se mueve la mierda esta. Tiene que pegar la cara, no la lengua, vale. Es que creo que le tiene que pegar los ojos, pero después se la come, vale, es así. Asco, no, yo no quiero interrogaciones, son feas. No puedo hacer huir, pues sí, pero para el tiempo desaparecen. Y los patos no creo que puedas sacártelo aquí. Uy, uy, ya está, es que si no me quitan más vida y demás. Ya está, es más fácil huir. Sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí. ¡Corre! ¡Corre del fuego! Me recuerda a eso mucho a los del Pymin, tío, un poco. Sí. ¿Qué? Lo puedo hacer. Un pulvo esto, más bien. Sí, sí, sí. Ya está, un poquito tranquilito. Ya está. Más fácil. Ay, esa fruit. Morir. Nada, por si que nada. Bueno, agua. Joder macho. No, voy a cobrar toda la bomba esta. Porta mi. Seriously. Ponme la bomba. Sí, sí, sí. No, no. No, no. Me arpeno. O sea, sí, sí. Bueno, debajo de la lengua es una guindilla, pero se ha ido a la mierda Ay, que asco Raybo, tío, bien, nada, nada o las burbujas, las burbujas, que asco, porque si no toca nada, creo que se las burbujas, pues ya te ha pasado, que yo me haya dado cuenta dos veces, que las burbujas peor que nada Lo tengo, que la pompa es un medio ¡Noooo! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Y encima me dejo apuntado con la I! ¡Noooo! ¡Más pompa, no! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! y siempre es en pompa de fui a agua fruta es que no sé cómo tendré que tirarle la fruta esa vale, no le ha dado los ojos, le ha dado la cara, sí pero es que antes le he dado, es que la guindilla siempre la has pegado en la cara y nunca os pasa nada y la has pegado también en la lengua y tampoco pasa nada oh, el enemigo rando ahí me quedo ahí que va ahí siquiera el enemigo ahí tonto pero huya qué asco macho otro enemigo no tío creo que estamos por culo ala me deprimen un corretean y no pueden eh, debería hacer daño a los otros tío ya pero bueno ya está ay, vamos a ver si ahora tranquilito te puedes sacar a ver aquí una guindilla de... vale vale asco de juego no hay... es que no hay vídeo aunque no me caigan los muertos del juego macho no hay vídeo, es que no falla no falla las puñales den al juego macho jejeje el puto Miyamoto se quedó a gusto después de terminarlo eh no hay... es que la cámara en este nivel me deja moverla es que no hay... jejeje tu debes reírte se nota que amamos el juego el juego es vida, el juego es love espero que os haya gustado al menos vosotros porque a mi no y nos vemos en el siguiente, hasta luego adiós